Los tamberos afirman que 200 productores abandonan el sector por año, uno cada 40 horas. Actualmente, 1.400 productores lecheros de todo el país trabajan para Conaprole. Decenas se concentraron este martes de mañana en la puerta de las oficinas de la empresa en Nueva York y Magallanes, y desde allí se trasladaron a presidencia para entregar una carta dirigida al presidente Tabaré Vázquez. La presencia de los tamberos frente a la empresa responde al respaldo que los mismos quieren demostrarle a la cooperativa, a la que también le exigen medidas urgentes para mejorar la situación del sector. A Conaprole lo que le reclamamos todos los productores es que aumente su eficiencia, que reestructure sus tareas, sus trabajos y que traslade a los productores el máximo precio posible. ¿Cuántos productores son los que trabajan para Conaprole? Son 1.700 matrículas que equivalen más o menos a 1.400 productores. ¿En qué se le está pidiendo al gobierno en este caso que se van a traer una carta al presidente? Sí, al presidente Vázquez lo que le pedimos es que asuma la responsabilidad que tiene el personal y el gobierno todo en el negocio con Venezuela. Ustedes recuerdan que ese negocio fue un negocio que se realizó en el marco de un acuerdo entre los dos países, que el mismo presidente lo patrocinó públicamente, y hace ya cuatro años tenemos 30 millones de dólares para cobrar y los únicos que estamos pagando el pato en eso somos los productores de leche.